¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Pero querido! Salgo así, talada, y de pie a tu pe, aunque puedes salir con el culo mi debajo. Me pongo bichata a salir de lo que es Los que quieren partir y no tienen con qué Ronca, pero no huele con mi pupo, con mi pupo Y sé lo que me rompa, pero no huele con mi pupo, con mi pupo, con mi pupo Ronca, pero no huele con mi pupo, con mi pupo Y sé que quede ronca, pero no huele con mi pupo, con mi pupo, con mi pupo ¡Báilalo, ronón! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo, báilalo! Perrando duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero estoy pensando No sé nada en lo que estás tomando Un palo tan light en el instale peros Pero se rumora que el padellas frecón No sé que me griten la perota No, 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 no Salgo así, cala Y contigo a tope Aunque puede ser que tú la culo me te tope Me pongo bichota al salir del bloque Donde quieren partir y no tienen con que ver Ronca, pero no huele con mi pupo, con mi pupo Y si hay alguien que me rompa Pero no huele con mi pupo, con mi pupo, con mi pupo Ronca, pero no huele con mi pupo, con mi pupo Y si hay alguien que me toca Aunque no huele con mi pupo, con mi pupo, con mi pupo Oye ¿Cómo bailamos en la rock? Que si no, que hay ganas de cesta Que hay ganas de verbena ¡Faña! ¡Blanco! ¡Chocu!